de la semana que es precisamente descubrir el punto P de los hombres que también ha sido llamado el punto G masculino y bueno más que todo porque el punto G aunque adquiere su nombre de Grafenberg que es quien lo descubrió en las mujeres pero ya se ha popularizado como el punto de máximo placer entonces se ha dicho que la próstata es el punto G de los hombres o por supuesto también el punto P por próstata sin embargo la idea es acariciar la próstata pero más que acariciarla es masajearla porque la próstata a diferencia del clítoris no responde a la sola caricia sino al masaje una presión más intensa no igual que el punto G entonces puedes encontrar este punto a través de la introducir a través del ano un dedo idealmente lubricado no y por favor sería muy útil si lo pueden utilizar con guantes desechables de látex que puedes encontrar en cualquier lugar recuerda que siempre las mujeres tenemos que cortarnos las uñas no todas las que nos encanta traer las uñas largas para que puedas tener un mejor control ante poder estimular la próstata y entonces a unos 4 o 5 centímetros entrando por el ano en la pared anterior esto es la que mira al pene vas a encontrar un abultamiento como de un centímetro de espesor esta es la próstata al masajearla hay hombres que pueden llegar a tener orgasmos o pueden intensificar su orgasmo potencialmente esta es una experiencia que puedes realizar idealmente de o sea dedicándote a ello o durante la penetración si te da la facilidad de poder alcanzar y masajearlo de esta manera es algo muy placentero para los hombres aunque hay quienes se niegan un poco al acto de la penetración entonces también te sugerimos que puedas empezar tratando de encontrarla de manera externa que puedes encontrarla en el perine en el área que es en el área que está entre el ano y el pene puedes llegar a encontrarla y poder masajearla puede ser un poco más complicado difícil porque no la puedes sentir pero eventualmente encontrarás una depresión y ahí podrás estimular un poco más es una zona muy sensible y puede ser muy muy placentera estimularla porque bueno tiene múltiples terminales nerviosas y esto quiero decir que no tiene nada que ver con homosexualidad simplemente tiene que ver con estimular las partes del cuerpo que tienen muchas terminales nerviosas y que son placenteras sólo con eso como esta tarea viene pues parece ser que alguien del público la podría realizar y no con el que nos hace la pregunta pero va a depender también de qué tanto quieran experimentar cada uno de los teleaudientes y sobre todo el enfrentar con ciertos mitos que tenemos no 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 es una situación relacionada al homosexual sino es más bien una situación relacionada al autoconocimiento y a poder disfrutar de verdad que el cuerpo tiene diferentes recovequitos y sorpresas que pueda este tener ahí reservadas para que algún día te dé la oportunidad de explorarlas y de encontrarlas no de descubrir con todo esto si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta y y y y y y y